Les presento a una amiga que vive en Machachi, libre, en medio de tantos lugares que en realidad no es la finalidad la leche que sacas de la vaca sino que vamos a aprender cómo a partir de la leche nos enfocamos en lo más importante que es el desarrollo de las personas, de la gente y hay una empresa en el Ecuador que está certificada como alguien que hace plata, trata bien a los empleados y cuida el medio ambiente con quien vamos a aprender lecciones de negocios el día de hoy. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de El Ordeño. En Machachi están haciendo programación, que esta es una placa con sensor para que vayan pasando las vacas, timbren y puedas hacer un conteo. ¿Le conoce a usted a la Atahualpa Junior? Claro, claro, Atahualpa es el famoso Atahualpa Cuide acá de Machachi. Oye, ¿cuál es la historia de Atahualpa? ¿De al que le gusta la marihuana? Al que le gusta la marihuana, montañita. Al que le gusta la buena parte de la marihuana, tenemos este producto. Hemos llegado a Machachi con Juan Pablo Grijalva, uno de los empresarios de leche más importantes del Ecuador. Le pregunto, Juan Pablo, ¿qué le pasó de chiquito que dijo no quiero hacer tantas cosas locas con las vacas? Viví en una hacienda hasta mis seis años de edad. ¿Cuál es el propósito de El Ordeño? Romper paradigmas. Romper la leche en el Ecuador, sobre todo, se volvió muy aburrida. Se produce leche, leche blanca y se acabó. Nosotros lo que hicimos fue ponerle vida nuevamente a la leche. Una de las cosas que nos interesa ver hoy es esta caja de leche, True, que la encuentran en varios supermercados, ¿cómo llega hasta allá? Bueno, le dije, muestre que nomás tiene, chucha saco la bola de cosas. Hay una tendencia que la leche, que la lactosa, que me patea, que complicado. ¿Qué ofrece para ese mijín? En todo caso, sí sabemos que hay un gran porcentaje de la población que tiene intolerancia. Para ellos hemos sacado leches espectaculares. Por ejemplo, tenemos esta leche, que es una leche deslactosada al 99%. Tenemos una máquina, una de las pocas máquinas que hay en Ecuador, como para hacer perfecto este proceso de... ¿Deslactosado? Deslactosado. Otro producto para ellos es esta leche deslactosada, pero que tiene 50% más de proteína. ¿Pero y cómo le mete más proteína? ¿Le pone claras de huevo? No, es un proceso de ultrafiltración, donde saca la lactosa y le va concentrando a la proteína. Antes de ver, ya llegaron los tanqueros, que es el siguiente paso desde la ubre al tanque. ¿Cuál es la lección de vida más importante que le dio su papi para que le sirve actualmente? Si es que hay problemas, encontrar la solución a los problemas. ¿Y la mayor lección que le dio su mami para la vida? Siempre debo pensar en la gente primero. ¿Llegan estas cosas aquí? ¿Cómo es el proceso? Bueno, llegan acá, cada una de las personas que hace la logística, que tienen un trabajo tremendamente difícil, van recogiendo la leche de todas las fincas y van tomando muestras pequeñas de cada una de los acopios o de las fincas que recorren. Esa leche entra a hacerse una serie de análisis de calidad acá en la planta y ahí se puede liberar, si es que pasan con todos los parámetros que ya les vamos a explicar, se libera la leche para que entre a los hilos. Bueno, ¿cómo mide la calidad aquí? Ya, a ver, la calidad se mide en el laboratorio. Rolandito, ¿cuánto tiempo trabaja usted aquí? Trece años. ¿Cómo es este laboratorio? En este laboratorio nosotros hacemos todos los análisis a la materia prima según las normas locales y también normas internacionales de certificación que manejamos. Todo tanquero que llegara a tener o se le llegara a detectar presencia de antibióticos, ese producto es automáticamente rechazado. Él no ingresa a la planta. Estamos en el viaje de la Hacienda de las Vaquitas a la fábrica del Ordeño. Me encanta a mí la cordillera de los Andes y es uno de los viajes espectaculares. Pero quiero recomendarte que tu siguiente viaje venga incluido con la prueba del amor, en donde la verdadera prueba del amor del siglo XXI no es la cochinada que usted está pensando. La verdadera prueba del amor es que tu pareja te diga oye, vámonos del fin de semana a Cuenca y hospedémonos en Casa Firenze y además, por favor, peguémonos un helado de mandarina después del almuerzo. Ahora, hay full mamás Lululemon en Cumbayá que dicen, no, nada de leche es de animal, todo leche vegetal. ¿Qué tiene para esa mamá de Cumbayá? Verá, primero le diría a la mamá que no se tiene que pensar en leche de otras cosas que no sea leche de vaca o de bovinos. Las otras son bebidas, pero la gente está acostumbrada y está acostumbrándose a tomar bebidas vegetales. Entonces, para eso, ustedes habrán oído siempre la famosa bebida de almendra. Nosotros hicimos una innovación en la bebida de almendra e hicimos una bebida que tiene tres nueces. ¿Sí? Tiene almendra, tiene avellana y tiene macadamia. Obviamente, estos productos no tienen la proteína que tiene la leche, o sea, no son sustitutos. ¿Cómo funciona esto que está acá al frente? ¿Qué es? Tenemos tanques de almacenamiento donde nosotros recibimos la leche que viene de los tanqueros y tenemos equipos que nos permiten aquí hacer todas las mezclas para la fabricación de los diferentes productos que estamos elaborando. Hoy estamos elaborando unas leches con chocolate que las vamos a ver en envasado y todo el personal aquí realiza las mezclas, se coloca en los tanques la leche y de aquí pasa al área de esterilización. Aquí ya entramos en una zona, ¿por qué hay que vestirse de teletubbies y ponerse esto? Nosotros manejamos un alto estándar de certificaciones de inocuidad y calidad. ¿La siguiente zona? Este es el área de esterilización. Acá el producto que vieron desde el área de mezcla entra a dos tanques de asépticos luego de pasar por un tratamiento térmico que elimina toda la carga bacteriana y que permite que el producto en el envase dure mientras no se abra entre seis y nueve meses dependiendo del tipo de producto. Juanpa, ustedes tienen este sello, Empresa B Certificada. ¿Cómo le explicas al Mijín que no sabe qué es una empresa B, qué carajos es esto? Ser empresa B es ser parte de un movimiento y es un movimiento de empresas que no buscan ser las mejores empresas del mundo, no buscan vender todos los millones de dólares, pero lo que sí están buscando es ser la mejor empresa para el mundo y conscientemente y de manera técnica miden su impacto. ¿Cómo sus operaciones impactan en lo ambiental? ¿Cómo sus operaciones impactan en lo social? ¿Vendes un dólar más por haberte certificado como Empresa B? Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí te puedo decir es que hemos tenido no solo eficiencias, sino una mejora de procesos salvaje desde que empezamos con el proceso de certificación. Me gusta. Cuando le pregunté esto al Santiago Peralta, podía ver nuestro marcas que impactan de Pacari, me dijo, no sé si venda un dólar más o no, cojudo, pero lo que sí me ha servido es para medirme a mí mismo y ser más productivo, no solo haciendo plata, sino en impacto con gente y con ambiente. ¿Cuál es un tip que le das al emprendedor que quiera certificarse como Empresa B? Que dice, a ver, hay que hacer un cuestionario en donde van a una página de Sistema B y les califican sobre 200 puntos. Ulpik, nuestro servicio legal en donde ustedes pueden registrar su marca, constituir su compañía, sacó 64 sobre 200. Entonces necesitábamos 80 para certificarlos. Si estás en ese punto en donde ves que ya estás haciendo cosas bien, pero te falta mucho aún, ¿cuál es la recomendación? ¿Pagar una consultoría, hacerlo uno mismo y a dejar ahí esa huevada? ¿Qué recomiendas? Mira, lo mejor de la certificación como tal es todo el paso previo. La herramienta que tienes es gratis. De hecho, lo que yo recomiendo es que con una empresa, cuando alguien está pensando ya en hacer empresa, en comenzar a formalizarla, la mejor forma es a través de este cuestionario. Lo único que te va a dar es una pauta de qué debo medir, cómo lo debo medir, cuándo lo debo medir, cuáles son los indicadores que importan en mi línea de negocio. No tanto para el deportista en sí, como tal, sino para la madre que quiere cuidar a su familia que dice, usted tiene que tomar el jugo verde. Entonces acá, el equipo de innovación desarrolló un producto, unos productos que son exactamente iguales a esos jugos verdes, pero ya listos para consumir. Entonces tenemos jugo de naranja, detox. Este jugo tiene jengibre, tiene zanahoria, es un jugo realmente completo. Ahora una consulta, pero estos entiendo al tener conservantes, preservantes, llegan a ser igual de buenos que el que yo mismo le hago en mi casa ahí ese rato. No tienen preservantes, ya lo que tienen es estabilizantes, que es para que no se separen, pero los estabilizantes no tienen ningún problema, los conservantes son los problemas más serios. Bueno y ahora vamos a ingresar a la sala de llenado, estas son salas que están climatizadas y tienen aire microbiológicamente filtrado para garantizar que todo lo que se haga dentro tenga la menor carga microbiana y evitar cualquier riesgo de contaminación posterior a los productos. Aquí tenemos tres llenadoras para envases tetrapac. si ven el tetrapac viene como en esos rollitos y de ahí es en donde viene para acá y aquí está haciendo ya la cajita y donde le mete la leche si ven ahí viene el tubo y ahí ya le va cortando y ya salen por acá. oiga y donde se compran ustedes estas máquinas no he visto en su casa. Estas máquinas vienen de Suecia. Nosotros tenemos toda la tecnología de la empresa tetrapac que es la empresa en el mundo que más máquinas de este tipo tiene. Veo su semáforo siempre está el azúcar máximo en amarillo. Nosotros buscamos reducir la cantidad de azúcar en esto trabajamos mucho con la filosofía del gobierno que es reducir la cantidad de azúcar para evitar los problemas de obesidad. Oiga Juan Pablo ¿por qué dice leche Iron Man? ¿Qué está metido ahora usted? Estamos auspiciando el Iron Man que va a ser en julio de este año entonces parte del auspicio es sacar un producto que pueda servir a los deportistas es un producto de alta proteína tiene 50% más de proteína El producto aquí ya prácticamente está esterilizado envasado tiene su codificación respectiva en cuanto a vida útil pasa ya a la etapa final de colocación de la sobretapa y encartonado Esta es la máquina tapadora Esta máquina coloca la sobretapa para proteger la membrana que tiene el producto ya prácticamente aquí el producto está listo Dice tapa ecológica ¿Qué es la tapa? ¿No es de plástico? 70% de bagazo de caña está conformada la tapa Al que le gusta la marihuana Al que le gusta la marihuana Montañita Al que le gusta la buena parte de la marihuana tenemos este producto que es True Balance se llama True Balance porque tiene un nano CBD incorporado ¿Qué es lo que hace el CBD? el CBD es la parte la parte no psicotrópica de la marihuana es un terpeno y este terpeno lo que hace es le da a usted un sentimiento de tranquilidad de paz de relajamiento ¿Qué saca Rolandito? Ya el producto terminado se entrega en esta bodega aquí se almacena y pasa un proceso de cuarentena el producto tiene que ser verificado a través del laboratorio de aseguramiento de calidad para ver que no haya filtraciones y que todo esté dentro de los parámetros durante siete días y a los siete días el producto es entregado para el mercado ¿Cuántos litros de leche procesa actualmente al día? Aproximadamente 200 mil litros diarios ¿Y a cuántos podría llegar con su planta? Este rato posiblemente a 300 mil litros ¿Qué me va a mostrar? Venga que conozca el Rolls Royce ¿Hace cuánto se compró su Rolls Royce? Este tendrá unos dos años posiblemente Esta máquina es sorprendente porque puede hacer 24 mil unidades hora es lo más rápido que hay en el país de este momento ¿Cuánto es de inversión para tener una máquina de estas? Estas máquinas cuestan entre 3 y 5 millones de dólares Para el Mijín que está en oficina y no sabe la diferencia entre compostable y biodegradable ¿Cómo le explicaría la diferencia? Compostable es que puede el producto ser utilizado pero que no va a ser degradado en el tiempo Biodegradable es que el producto se vuelve a los componentes originales se degradan ¿Por qué Tetra Pak es tan famosa? ¿Es la única en el mercado? Fue la única hasta hace algún tiempo pero la patente caducó y ahora hay una gran hay algunas empresas no muchas que están tratando de hacer lo mismo la diferencia es que y por qué nosotros nos mantenemos con Tetra Pak es porque Tetra Pak siempre está investigando y está siempre a la vanguardia de todo a las personas que no les gusta mucho tomar alcohol etcétera tienen que hacer dos cosas a este ¿se habrán ecuatorianos así? puede haber a este le pone con hielo es la bebida más deliciosa que hay es exquisita exquisita es de naranjilla es naranjilla es naranjilla va a ser una competencia a mi shumir naranjilla contra este a ver cuál está si a este le pone un poco de shumir va a ver cómo le queda pandemia ¿cómo les fue? ¿ganaron o perdieron? creo que depende de lo que definas que es ganar o perder creo que ganamos mucha confianza y la pandemia de este año fue un año de muchas decisiones que fueron muy difíciles y teníamos que definir si es que salvábamos el capital de la confianza o si es que salvábamos el capital del dinero cuéntanos ¿cuál fue el punto álgido en donde que les dio esa decisión? como sabes todo se cerró el mercado básicamente dejó de demandar leche y nosotros teníamos que decidir ¿qué hacemos? ¿seguimos comprando leche y acumulamos toneladas de leche en polvo o dejamos de comprar leche pero dejamos a cuántas nosotros trabajamos con 6 mil familias básicamente sin un solo ingreso durante todo un periodo y la decisión que tomamos ahí fue una decisión pensada a largo plazo primar que prime el valor de la confianza la relación que habíamos manejado con todos los productores el seguir comprando leche el llegar a acuerdos completamente innovadores de compra de leche con ellos y obviamente esto sí tuvo un impacto negativo para el balance final fue el primer año y el único año en el que la empresa ha tenido una pérdida de esa magnitud pero cuando vemos atrás y vemos cómo se han seguido desarrollando los productores después de la pandemia sabemos que esta fue la decisión correcta esta decisión que tomó en la pandemia el ordeño era o pierden plata 50 accionistas o pierden plata 6 mil familias campesinas de la sierra ecuatoriana aquí es en donde el concepto de sostenibilidad que hoy se los traemos gracias a ShopSeguros es que entendamos que el propósito va más allá de cuánta plata hacemos sino de la confianza que tenemos con la gente la pérdida que tuvo la empresa ese año fueron 7 millones de dólares sin embargo el hecho de haberles dicho a los campesinos a los agricultores yo estoy contigo yo te estoy acolando en estos peores momentos yo estoy poniendo de mi plata para que tú sigas educando a tus hijos tengas tengas que comer son las partes de una empresa con propósito que son lo que necesitamos más en el mundo hay una de las cosas si ustedes van a ver nuestro marcas que impactan de corporación favorita a su centro de distribución ellos suelen pedir que vayan todas las cuestiones en las javas de ellos esto es también no si aquí dice corporación favorita que tan complicado ha sido ajustarse a lo que Landis Riegel dice nos acomodamos todo es factible cuando hay planificación adecuada pero y esta leche no es suya esta leche es de aquí es del grupo super maxi pero la hacemos nosotros y la empacamos en diferentes formas dos aquí hay cuatro leches para usted que le daría de consejo a un emprendedor sobre este asunto de la marca de maquilarle a alguien más y de desarrollar su propia marca que es mejor mire yo creo que las dos cosas van en paralelo el poner una marca en el mercado es costosísimo entonces el maquilar a una cadena o alguien es bueno porque eso le ayuda a usted a cubrir sus costos si viene alguna de esas transnacionales a decirle Juan Pablo quiero comprarle su fábrica ¿cuánto? ya ha habido ese intento esta fábrica no tiene valor económico esta fábrica tiene valor de desarrollo creo que la filosofía de toda la empresa es hacer eso el rato que nosotros algún día se nos ocurra vender la empresa vamos a romper los sueños de mucha gente Rolandito ¿dónde estamos? estamos en el laboratorio de la planta de UHT acá para el serrano bobo que no sabe qué es UHT ¿cómo le define UHT? bueno de la planta donde tratamos los productos a ultra altas temperaturas esa es la definición de UHT en inglés en Kicha sería Astaray acá hace control de calidad de las materias primas producto en proceso y producto terminado se toman muestras se hace una incubación tenemos un laboratorio de microbiología y en este laboratorio de microbiología hacen las liberaciones para poder entregar el producto garantizando que esté con la mejor calidad y que sea inocuo para todos nuestros consumidores mi verdadero estándar mi familia política mi prometida Pau desde los Moncayo de la Nutri la única pelea que tenemos es la pelea por la mejor leche chocolate yo soy de la leche Tony no es pauta apagada la leche me encanta la leche Tony de chocolate ¿cómo les compite usted a la leche Tony y a la leche Nutri de chocolate? yo creo que la calidad de las leches es estupenda la leche Tony es muy rica a mí me gusta muchísimo la leche de Nutri me gusta mucho la leche True me encanta lógicamente pero ¿cuál es para mí la diferencia de tomar esta y las otras? es la huella que esta leche deja esta leche viene con seis mil productores atrás esta leche tenemos de esta leche profesionales que se han graduado entonces yo diría que es el componente atrás aparte del sabor Juanpa el deporte hay muchos emprendedores que dicen no tengo tiempo yo estoy vendiendo ¿qué recomendación le das a ese emprendedor? uno quiere hacer deporte la mejor recomendación es madrugar y uno siempre encuentra el tiempo para las cosas que le gustan y sobre todo para las cosas que a uno le recargan y le llenan de energía ¿cómo manejas tú tu agenda para poder hacer deporte? ¿a qué hora te levantas y de qué hora a qué hora haces deporte? dependiendo el día hay días que tengo que levantarme a las cinco de la mañana y otros días que tengo que estar ya en la bicicleta o corriendo a las seis de la mañana y los fines de semana son los mejores porque madrugas pero luego puedes llegar a dormir y descansar un poco ¿qué deportes nomás haces? yo corro he corrido varios años estoy haciendo ahora bicicleta y vamos a ver si es que me va bien en el primer intento de Ironman en julio bueno aquí pueden ir viendo a nuestras protagonistas ahí está Elisa ahí está ¿cómo se llama? malagueña ¿quién pone los nombres a las vacas hoy? acá los pone el administrador le oigo yo sé que usted está en el negocio de las vacas pero le oigo esto que están con el colegio y su colegio ¿cómo así se meten más problemas usted? son simplemente partes de una cadena y una cadena de bienestar el colegio lo tomamos porque acá creemos que podemos preparar gente que tiene mucho talento podemos preparar para que luego pueda trabajar en diferentes aspectos del campo sea en temas de investigación sea en temas de docencia o sea en temas prácticos un estudiante que sale de Genoveva Germans sale capaz de manejar una propiedad ganadera va a salir capaz de manejar una propiedad frutícola una propiedad de cuyes sale ya como un administrador el por qué siendo lecheros hacemos esto es porque una granja lechera sobre todo en el Ecuador con productores pequeños no podemos condenarles a que estén solamente produciendo leche nosotros debemos hacer que ellos produzcan leche y unas dos o tres cosas más para que tengan una diversidad de ingresos cosas espectaculares en Machachi no es Silicon Valley están haciendo programación que esta es una placa con sensor para que vayan pasando las vacas timbren y puedas hacer un conteo entonces vean como puedes hacer en el agro tecnología y que lo vayan aplicando bien aquí los guambras pueden aprender como funciona una abeja como se debe manejar un panal y recolectar la miel a utilizar los accesorios para esto al final pueden generar su propia miel de abeja pero una de las cosas que enseña en el colegio es como vendes esto porque si no sabes comercializar dependes de intermediarios que te van a sacar la cabeza oye este cuy está gordote le conoce usted al Atahualpa Junior claro claro Atahualpa es el famoso Atahualpa cuy de acá de Machachi oye cuál es la historia de Atahualpa a ver tuvimos un congreso de cuyes en donde los chicos teníamos a nivel nacional habían representantes este es el representante del Genoveva Germán es un Atahualpa que representa mucho a lo que es la cultura aquí en el Ecuador ahora consultas usted está en el negocio de las vacas y la leche luego temas de cebollas cuyes habas que cómo maneja esto o sea por qué se está metiendo estas otras cosas porque necesitamos que los productores se diversifiquen no puede ser que estén los productores solo metidos en una actividad si la leche va mal hay otras fuentes que le sostienen acá manejamos un esquema que le puede explicar el UCI que es de escuelas de campo que es un esquema espectacular que es hecho justamente para que la gente pueda aprender a hacer estas cosas gente que es ganadera ¿cómo le define una escuela de campo? a ver una escuela de campo es una escuelita en donde tenemos a nuestros pequeños productores en donde ellos aprenden de los estudiantes y los estudiantes aprenden de ellas es una escuela de formación continua que la idea fundamental es de que tanto el productor y el estudiante tengan un encuentro de saberes es un encuentro de saberes y un diálogo que se necesita para los jóvenes bien esta es una de las grandes innovaciones que tiene aquí vean cómo ha avanzado aquí esta caja no es un sarcófago es un criadero de cuyes al pastoreo adentro y arrancada la hierba pueden crecer unos 20 gramos mensuales de cuy acá crece 100 gramos del mijín entonces vean que están más gorditos vean que interesante solo meterle la creatividad criolla ecuatoriana en el negocio Juan Pablo mi coterráneo Yaku Pérez anda peleando contra muchas cosas dice pucha lo de la minería y una de las cosas que me metí a ver es que las vacas son y la ganadería es mucho más contaminante incluso que la minería ¿cómo ve usted este tema y cómo maneja esto en su industria? yo respeto mucho el criterio de Yaku Pérez tiene criterios muy buenos pero yo creo que hay que profundizar mucho más porque muchas veces se puede decir cosas que no tienen toda la verdad las vaquitas que se las ha acusado de ser los principales contaminadores del mundo hagamos el análisis de la pandemia nunca las vaquitas dejaron de producir y ustedes vieron cómo el aire en el mundo mejoró en el caso de la leche el pasto todo este pasto que ven aquí es un captador nato de carbono el pasto mientras va creciendo va captando más carbono y almacenando en el suelo mientras crece el pasto que capta carbono también los nutrientes en el pasto van mejorando lo que hay que hacer es comer el pasto en el momento preciso que es un pasto con tres hojas con tres hojas el momento en que sale una cuarta hoja ya se está desperdiciando y ese ese animal que come ese pasto que está un poquito más maduro va a tener más problemas de digerir por lo menos por lo tanto va a botar más metano lo más trendy hoy en día son estos bonos de carbono cómo le puedo explicar a mi abuelita que es un bono de carbono y cómo puedo hacer plata vendiendo eso hay empresas en el mundo que contaminan tanto 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 que necesitan ir a países como los nuestros a ver empresas que no contaminan o más que ver empresas que no contaminen pagar para que no se dañen los páramos por ejemplo no se dañen las vegetaciones y que se mantenga eso así entonces el modelo que estamos utilizando es un modelo público privado comunitario y esto significa que todos trabajamos en conjunto para esto el público tiene que lógicamente autorizar que los bonos puedan venderse en el exterior pero va a poder hacer eso porque son bonos que van a servir el dinero de los bonos va a servir para cubrir programas de gobierno en nuestro caso puntual es el desayuno escolar el gobierno nos debe dinero en vez de seguir peleando con el gobierno para que nos pague le estamos dando una alternativa para que consiga esos recursos creo que la visión de sostenibilidad que nos han dado hoy día es espectacular la leche es un medio el fin es el bienestar de las personas si es que hay que ver y como les acolitamos a que hagan cebollas creo que es la mejor respuesta que tenemos a como nos preocupamos legítimamente de toda la cadena de valor la sostenibilidad no únicamente habla de que el negocio perdure sino que toda la gente que está alrededor le vaya bien y mejor en su vida esta creo que es la ambición más importante que debemos tener en el ecuador para que si es que nacimos en un ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que nos morimos en un ecuador pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y si quieres seguir viendo de vacas negocios y como tener un país del hijo de madres aquí te dejo otro vídeo importante para ti